éste quiere defenderse amigo se va no no éste se quiere defender no que te querías defender no que te querías defender uy le digo le di un admin le di un admin estás muerto estás estás muertísimo aunque el juegue es lo que ruega está muertísimo o en eso es que no sé cómo te empiezan a seguir y te ven o sea no te ven y te empiezan a seguir con esta espada soy admin y eso que y mi amigo what the fuck no me insinu me voy a mí teclero el mouse está muerto hasta mate el mouse Gracias por ver el video.